Muere el influencer Jonathan Sánchez más conocido como La Polina Quizás hace unas horas se dio la lamentable noticia de que el humorista Jonathan Sánchez murió Para los que no lo conozcan, Jonathan Sánchez es un influencer ecuatoriano de 34 años Que hacía videos de humor, su personaje macho alfa que se respeta Pero fue más conocido como una amiga más Rachas Eres una amiga más Ay no, no lo puedo creer El cual en sus redes sociales acumulaba cientos de miles de seguidores Interpretando su icónico personaje Haciéndonos reír Lamentablemente fue víctima de zika Esto habría pasado tras salir del gimnasio Donde Jonathan se ejercitaba todos los días Estas personas ya la habrían estudiado Fue cerca del parque infantil en el centro de Esmeraldas Donde ocurrió este suceso Cual se desconoce el motivo de por qué le hicieron esto Ni arrebatarle la vida En Ecuador en los últimos momentos ha estado pasando momentos muy difíciles No hay noticias de este tipo Creo que los ecuatorianos ya están cansados de esto Y se necesita un cambio urgente Alguien que será recordado por sacarnos sonrisas con su buen humor Que ahora está en el cielo Descanse en paz Polilla